Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar y hasta mi vida está lejos prohibida para ti Ya te olvidé Días así lejos de mí Tú lograste comer y me lastimé Convertirme en no sé qué Me atrapaste, me fuiste entre tus manos Venciaste lo inhumano, lo infeliz que puede ser Me sintiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después te iré a robarte, pedirte pesame Yo dije con el amor que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Entre tus manos, me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puede ser Me dijiste exactamente enamorado Y aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste lo inhumano, lo infeliz que puede ser Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte y pedirte pesame Yo lo hice con el amor que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me dijiste exactamente enamorado Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Y después iré a robarte y pedirte pesame Yo luché con el amor que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Amigos, ahí es Hanna Vámonos, enviando el saludo a los padres de por allá de Chihuahua ¿Dónde están todos los chihuahuenses, hombre? Vámonos también el saludo para mi bello Santiago Papasquiaro Durango ¿Dónde está por allá? Santiago, arriba Santiago Eso, pero ahora continuamos con Laura A ver si les da gentil en llevarme el micrófono Continuamos amigos, esta noche es corta Y hay que seguirla hasta donde llegue Vámonos rápidamente con esto que dice